Tenis de mesa. Se puede considerar que el tenis de mesa es el deporte rey en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Todas las tardes en el gimnasio del centro, decenas de pacientes con distintos tipos de lesión medular juegan a la modalidad de tenis de mesa adaptado. Igual que en todas las modalidades que practicamos aquí desde el punto de vista rehabilitador, siempre todo deportista, todo paciente, vamos a llamarle deportista que baja por aquí, siempre depende de una prescripción del médico. El médico prescribe una actividad deportiva, una modalidad, en este caso tenis de mesa, y comienza a practicarlo desde un punto de vista rehabilitador. Son sus inicios. ¿Por qué hablamos del deporte rey? Es el deporte rey porque todos o casi todos los pacientes del hospital que practican deporte pasan por él. ¿Por qué? Porque es una modalidad que nos da pie a practicarlo de una manera muy intensa, ya sería muy a un nivel competitivo, que serían las últimas fases de los pacientes, o como algunos de ellos que tenemos por aquí, podemos practicarlo de una forma muy suave, un poquito más light. Podemos hacerlo suave dependiendo de las exigencias del propio paciente. Los propio monitores ya vamos estudiando, vamos viendo cada paciente, su evolución, o podemos consultar con el fisioterapeuta, como muchas veces ocurre, con el rehabilitador, y vamos avanzando en la progresión. Se trata de una de las actividades con mayor prescripción médica en el hospital dentro del proceso de rehabilitación de los pacientes, ya que este deporte fortalece la musculatura, estimula los reflejos y la concentración. Para nosotros este deporte nos vale para aumentar el rango articular de las extremidades, es decir, para que el movimiento se realice en toda la amplitud del arco articular de las extremidades superiores. También mejora la flexibilidad y mejora la fuerza. Sobre todo, lo bueno que tiene el ping-pong es que lo podemos utilizar en pacientes que tienen parcial movilidad en los brazos, es decir, en los pacientes tetraplégicos. Entonces, nos vale para mejorar su coordinación, fortalecemos la cintura escapular, es decir, todos los músculos de los hombros y la musculatura del cuello, y requiere unos movimientos muy rápidos y precisos, con lo que mejora mucho la coordinación y también mejoran los reflejos. Se trata además de uno de los deportes más valorados por los propios pacientes. Estoy recuperando más rápidamente, he cogido muchísima más movilidad en el brazo que apenas lo movía, y ahora inclusive lo puedo estirar. Y para mí eso ha sido estupendo porque yo me quedé en una posición fetal en la cual no movía absolutamente nada. Y ahora ya puedo alzar el brazo, puedo... o sea que me ha venido absolutamente genial. Para la continuación en la práctica, igual que cualquier otra modalidad de las que tenemos en el hospital, bueno, hay varios caminos, pero el más sencillo, digamos, es a raíz del que estamos practicando desde hace unos años, a raíz de un convenio que tenemos firmado con la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física, en el que cada vez que se va de alta alguna persona que nosotros, los monitores deportivos, consideramos que puede tener una continuación deportiva, que tiene un interés, no solamente competitivo, ojo, no solamente un chico de 17 años que quiere continuar haciendo un deporte a nivel competición en su equipo, en un club, no, 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 cualquiera que pueda querer continuar haciendo deporte, incluso a nivel ocio, ¿no? Entonces, este convenio con la Federación Española nos da pie a una transmisión de datos. Nosotros damos unos datos básicos al alta del paciente, se va a casa, por supuesto con su consentimiento, se va a casa y él va a ser recibido por los clubes deportivos más cercanos que practiquen la modalidad por la que ha mostrado un interés. El tenis de mesa adaptado se convirtió en deporte paralímpico en los Juegos de Roma de 1960. Sigue las mismas normas que la Federación Internacional de Tenis de Mesa. Todos los partidos se juegan al mejor de tres juegos de 21 puntos, con pequeñas modificaciones para los participantes en sillas de ruedas, como el que los jugadores puedan sujetarse a la mesa para mantener el equilibrio, siempre que la mesa no se mueva. Es un deporte abierto a deportistas con discapacidad física, paralíticos cerebrales y deportistas con discapacidad intelectual. Existen pruebas individuales y por equipos, tanto en categoría masculina como femenina, y los deportistas compiten divididos en diez clases en función del distinto grado de discapacidad. Así que ya sabes, todas las tardes en el gimnasio del centro tienes un encuentro con el tenis de mesa. Más información en infomedula.org.